Hola chicos, bienvenidos a una vez más, espero que estén súper bien Como pudieron ver, hoy vamos a estar abriendo cajitas Esto es algo que siempre les digo, pero no recuerdo cuándo fue la última vez que estuve abriendo cajitas Si no me equivoco, ya han pasado como dos o tres meses Y la razón de por qué no he abierto cajitas es porque si ustedes se han dado cuenta O si me siguen por Instagram, se han dado cuenta que siempre que me llega un paquete Me siento directamente a grabárselos porque obviamente son productos nuevos y quiero mostrárselos Por eso es que no he abierto paquetes porque no tengo mucho Y por lo general me gusta acumular paquetes y poder sentarme aquí a grabar Así que el día de hoy a lo mejor este abriendo paquetes no se haga tan largo Si tengo más o menos, pero no mucho Pero de todos modos los invito a que vayan, busquen galletitas, palomitas, refrescos, cafecito Y se pongan cómodos para ver este abriendo cajitas Así que antes de comenzar chicos, les recuerdo que se suscriban al canal un botoncito que está allá abajito Que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más esperar, vamos a comenzar Y chicos, aquí me estoy tomando un yogurcito Porque al igual que ustedes, que los invité a que vayan, se busquen galletitas, palomitas, cafecito Para que vean este video, yo también estoy aquí tomándome mi yogur mientras abrimos cajitas Y lo primero que tenemos por acá es este estuchito que viene de Huda Beauty Los paquetes Huda Beauty por lo general no vienen en cajas, sino como en bolsas de HL Y yo automáticamente sé que vienen de ellos Y por acá tenemos, por supuesto, un panfleto Siempre viene panfleto diciéndonos los productos que vienen Dice por acá que son tonalidades que se utilizaban mucho en los 90's Así que vamos a pasar a verlo Los tenemos por acá No le voy a estar haciendo swatches a todos Porque algunos los pongo en la cajita donde coloco las cositas para sortear Entonces si son tonalidades que yo ya tengo, por lo general no les hago swatch Pero vamos a pasar a hacerle el swatch a este que me llama mucho la atención Y este se llama Last Night Y es una tonalidad cafecita muy bonita Y muy a lo nude, a lo que a mí me gusta Y estos labiales son mates Es bastante cremosito en el momento que lo coloqué, se sintió bastante bien Creo, si no me equivoco, ellos estuvieron arreglando un poquito la fórmula Porque los primeros labiales mates que ellos sacaron, se los juro chicos, no lo podía utilizar Era extremadamente reseco y en el momento que me lo pasaba en los labios Se quedaba pegado ahí de lo reseco que era Pero estoy segura que ellos estuvieron cambiando la fórmula Porque estos se sienten mucho más cremositos Vamos a ver esta otra tonalidad que también se ve que es una tonalidad bastante noventero Y este se llama Dirty Thirsty A ver cómo se ve esta tonalidad Qué bonita tonalidad Y por acá estuvieron mandando más tonalidades Pero no les voy a estar haciendo el swatch porque son tonalidades que tengo Entonces no me gustaría abrirlo La siguiente cajita que me estuvo llegando es de Benefit Club Paint Y por acá tenemos esto que quería probar desde hace tiempo Y son los nuevos correctores Que por cierto pensé que ellos ya no me lo iban a enviar Porque el mes pasado no me estuvieron enviando una cajita Luego estaba revisando mi correo y nos dijeron que hubo un problema con lo de las cajitas Que se retrasó y por eso este mes nos va a llegar dos cajitas Si no me equivoco Me acaba de llegar este ayer Y dice por acá que es un corrector full coverage Había visto que muchas personas lo comparan con el de Too Faced Porque es un corrector que tiene cobertura y no es muy reseco Ellos me estuvieron enviando tres tonalidades Me enviaron el número 3, el número 4 y el número 5 Personalmente creo que me iría entre el 3 y el 5 Así el 5 se ve bastante oscuro Pero en el panfleto no se ve tan oscuro El número 5 sería Medium Warm Y el número 3 sería Light Neutral Que es por lo general la tonalidad que soy En el de Tarte Voy a pasar a ver el 5 y hacerle el swatch Se llama Boilin Creo que se llama así No sé pero el empaque parece un lapicito Está muy bonito Vamos a pasar a hacerle el swatch Viéndolo así en comparación con la cajita La tonalidad no se parece para nada Por eso cuando lo vi yo dije Me parece que está muy oscuro Pero así se ve bastante bien Vamos a hacerle el swatch aquí Y sí en definitivo se ve que tiene bastante cobertura Me gustaría ya probarlo Esta tonalidad me parece que estaría bien Pero a la vez la siento un poquitico oscura Entonces siento que no me va a iluminar Como a mí me gustaría Sin embargo la puedo utilizar Vamos a hacerle el swatch al número 3 Que este sí se ve un poquito más blanco Y sí se ve que va a ser mejor Para utilizarlo en esta área Para iluminar Y sí en definitivo Miren la diferencia de tonalidades Sí la número 3 en definitivo me va a quedar Aunque a lo mejor esté un poquito más blanco Pero la tonalidad 4 Es una tonalidad con subtono rosadito Personalmente no me gustan mucho Los correctores con subtono rosadito Pero ya las otras tonalidades Son un poquito más oscuras Entonces creo que Light Neutral Sería mi color perfecto Lo voy a estar utilizando Y ver qué tal Estaría diciéndoles a ustedes Si me gusta o no me gusta Lo voy a estar colocando Aquí en un ladito Donde coloco mis productos Que siempre utilizo Junto a eso me vino esta esponjita Que está demasiado cute Y como pueden ver Es un pedacito de torta Y el concepto de este corrector Es como de torta Porque dice que no se va a poner kiki El corrector Entonces hay que ver eso Este tipo de esponjita Es perfecto para utilizarlo Justamente en esa área En la partecita de atrás Dice Benefit Lo voy a colocar aquí también A un ladito Para luego utilizarlo Por acá tenemos esta bolsita Y esta viene de Buxom Siempre que viene en esta bolsita negra Sé automáticamente que viene de Buxom Y por alguna razón Siento que me veo súper oscura Pero no me gustaría tocar las luces Creo que ahí se ve un poquito mejor Porque de verdad Me estaba viendo súper oscura Aquí nos vino una paleta de sombras Se llama Buzz Babe Eyeshadow Yo nunca he utilizado paletas de sombras de Buxom Pero me encantaría Este se ve algo así Al sacarlo de su empaque Es así Y al abrirlo Esto se ve algo así Les puedo decir que las tonalidades me fascinan Es una paleta Que tiene las tonalidades que a mí me gustan Que son negotras Vamos a hacerle el swatch a unas Para ver qué tal A dos mates Y a dos con shimmer Oh my god Me sorprendieron muchísimo Eso sí Algo que me dejó como que Es esta tonalidad dorada No hizo el swatch muy bonito Como me lo esperaba Porque por lo general Las tonalidades shimmer Son las que hacen mejor swatch Pero esa no se ve muy bien Pero las otras dos Están buenísimas Por acá tenemos otra cajita Y este viene de Ya vi de dónde viene Viene de Revlon Por acá mandaron un panfleto Dice por acá Revlon Color State Makeup is Life Proof Dice que es una base Que va a ser de larga duración Y que viene 67 tonalidades Viene en este tipo de empaque Que está muy bonito Este tipo de bolsas Son reciclables Puedes decir Porque yo tengo bolsitas Que son así Que uno utiliza mucho Para el supermercado O para incluso guardar cositas Me encanta Está muy bonita esta bolsita Tenemos por acá Tres bases Esta base No estoy muy segura Si es nueva o no Pero ellos me lo enviaron Y me supongo Que debería ser nueva Así que si a ustedes Les gustaría Que pusiera esta base A prueba Déjenmelo saber Allá abajito Y yo por supuesto Encantada de hacerles Un videito Probando estas bases Me estuvieron enviando La tonalidad 390 Y me acabo de dar cuenta Que me enviaron Un acabado natural Y la misma tonalidad También me la estuvieron enviando En mate Esto fue lo que llegó Pero les puedo decir Que yo viéndolos aquí juntos Me parecen que las tonalidades No se parecen mucho Me parece que la mate Es más de mi tono Pero bueno Ahí vamos a ver Como les digo Si ustedes quieren que yo lo pruebe Ustedes solamente Déjenmelo saber Allá abajito Creo que es mucha luz Mejor le bajo A la luz Se ve muy claro Y a veces con la luz tan fuerte Como que cambia los colores De las cosas Así que mejor lo dejo así Y también junto a eso Me estuvieron enviando Su corrector Que es un Full Coverage Concealer Este es el 015 Light Pale Por acá me estoy llegando Esta cajita de Murat Estoy muy contenta De que Murat Me mande productos Porque es demasiado Bueno Sus productos Y son un poquito Cariñosos también Chicos Súper cariñosos Mejor dicho Y por acá Estoy viendo que me estuvieron Enviando protector solar Yes Porque los necesito Me encanta Me mandaron Tres protectores solares Uno que es Age Balancing Moisture Para balancear La hidratación De tu piel Por lo menos Cuando uno Es de piel madura Cuando uno ya está Más grande Como que uno Se tiene que hidratar Más la piel Porque es más seca Y por eso Salen más arrugas Entonces está buenísimo Tiene protector solar De 30 Personalmente Me gusta que tenga más Pero a partir de 30 Ya es considerado Protector solar bueno Tenemos por acá El Essential C De Moisture Ok Todos dicen Moisture Entonces todos hidratan Y este tiene Vitamina C Pudiese decirlo Porque dice Essential C Y este también tiene Protector solar De 30 Y también tenemos por acá Este que dice Oil and Pore Control Que lo que quiere decir Que es para controlar El aceite Y los poros Este está buenísimo Y matifica Pero sin embargo Tiene un poquito De moisture Un poquito De hidratante A pesar de que Va a hacer que tu rostro Se matifique Dice que va a controlarte El aceite Por 10 horas Oh my god Esto yo lo tengo que utilizar Aunque no soy muy amante De utilizar protectores solares Que me sequen la piel Pero me gustaría probarlo Me estoy dando cuenta Que este tiene SPF de 45 Este tiene de más Y también me estoy dando cuenta Que todos dicen PA++++ Que lo que quiere decir Es que tiene un poquito Más de lo que ellos dicen También tenemos por acá Este que dice Invisible Blur Perfecting Shield Bore Spectrum Y también tiene Un SPF de 30 Ok Esto es un primer Esto está Muy muy bueno Para utilizarlo Por lo menos Antes del maquillaje Obviamente Si no tienes que ir A ningún evento A tomarte fotos Porque ya saben Que los protectores solares Están Flash Pero esto está buenísimo Por lo menos Para utilizarlo Con este hidratante Con color O tinta con color Que no tiene nada De protector solar Utilizar esto Como primer Sería buenísimo Esto me viene Demasiado bien Oh my god Encantadísima No puedo esperar Para utilizarlo Pero por supuesto No lo voy a estar abriendo Hasta que se me acabe Mi protector solar Siempre les he dicho Que no abran Los protectores solares Si no lo van a utilizar En el momento Porque desde que lo abres Ya le estás quitando Como vida Por decirlo así Y lo deberías utilizar Hasta donde ellos Te digan Que si 12 meses 24 meses Y así Por acá chicos Me vino esto Y esto no lo abrí Porque este es de mi mamá Ellos me lo enviaron a mí Pero yo se voy a dar A mi mamá Y esto es un espejo Chicos Un espejo Que siempre había querido Dejen Coloca esto por un lado Porque yo ya tengo El mío aquí Y eso es lo que me llegó Un espejito de esto Tú lo puedes cerrar así Y ahí está el espejito Lo puedes utilizar así También si tú gustas Lo podemos abrir Así Y algo que me gusta De este espejito Es que este es normal Este también De un lado es normal Pero estos que están aquí Tienen aumento Es perfecto Por lo menos Cuando uno se quiere sacar Las cejas Poder tener aumento ahí Y también tenemos Este pequeñito Que también tiene aumento Y lo voy a colocar ahí Por mientras Algo que también me gusta Es que tiene luces Chicos Ahí lo pueden ver O no sé si vean la luz Lo más probable es que no Y le puedes apretar aquí Para cambiarlo Ahí se cambió A una tonalidad más amarilla Aquí a una tonalidad Más fría Y ahí pueden ver Esta es la azul Creo que no lo pueden notar mucho Porque la luz No lo permite Y también le puedes bajar Y subir la intensidad De la luz Está súper cool La partecita de atrás Tenemos un botoncito Para apagar Y prender Y aquí para cargarlo Cuando se descargue Me gusta mucho Que no es de pila Porque es mejor Que se pueda cargar Porque a veces A uno se le olvida Totalmente Que tenemos pilas Y se daña Y nos daña La máquina El espejo Lo que sea Entonces me agrada Que sea recargado Chicos Yo estoy un poco fastidiosa Con esta luz Ahorita me veo muy blanca Porque le subí Pero siento que me veo muy blanca Y cuando le bajo Siento que me veo muy oscura No sé Díame ustedes Cómo les gusta más Más oscuro Más blanco Entonces para grabarles videos Depende cómo a ustedes Les guste la luz Por acá me estuvo llegando Esta cajita Que se llama No Makeup No Life Y esta es una cajita De suscripción coreana Si no me equivoco Al abrirlo dice Hey beautiful Love your box Share and tag Si te gusta tu cajita Que lo compartas Y los etiquetes Vamos a ver Qué es lo que viene Por acá Oh my god Mandaron cosas De Halloween Mandaron por acá Esto que es Un bath powder Que es un polvito Para cuando te bañes Pero como yo no tengo tina No me sirve Esto le serviría bastante A mi mamá Que ella sí tiene tina Y les estuve mostrando Los productos Antes de sacarle esto Pero aquí tenemos Lo que es el panfleto Y como pueden ver Son cosas de Halloween Dice Harajuku Halloween Y aquí en el panfleto Creo que dicen Los productos que llegan No estoy muy segura Creo que a cada persona Le llega una cajita diferente No estoy muy segura Dice octubre box Lo que te llega Y así Pero hay productos diferentes Entonces no entiendo mucho Tendría que ponerme a leerlo Pero si me pongo a leer ahorita El video se va a hacer kilométrico Tenemos por aquí Este eye pad Oh my god Que está demasiado lindo Estos japoneses o coreanos No me recuerdo Si esto es coreano Creo que sí Es coreano Sí es coreano Estos coreanos Hacen unos empaques Tan bonitos Este es un eye pad Que voy a estar utilizando Por cierto Porque ya se me está Acabando el mío Tenemos una mascarilla Rejuvenecedora Dice ahí De pumpkin Y también tenemos Por acá Unos stickers Tenemos por acá Una paletita De sombras Vamos a abrirlo A ver Miren Parece un librito Esta paleta de sombras Y esto se ve algo así Oh my god Este está perfecto Como para viajar Y viene por acá Este producto Que dice que es para los labios O para utilizarlo Como rubor Las sombras No soy muy amante Porque todas son brillantes Pero algo que hacen mucho Los coreanos Es agarrar solamente Una sombrita Y colocárselo en el párpado Y ya Por eso me imagino Que todas son con shimmer Tenemos este otro producto Y esto es Para los labios Pero para entenderlo Está difícil Porque no hay nada En inglés Miren cómo viene Mírenlo Vienen dos tonalidades Ahí chicos Este está demasiado curioso No sé si en el momento Que uno se lo coloque Saldrán las dos tonalidades No creo Pero viene así También tenemos Por acá Esto que dice Color Treatment Imagino que será Para el cabello Dice Pop Devil Y sí En definitivo Tiene que ser Un producto Para el cabello Y dice Que es Morado Si hubiese estado Perfecto Si yo tuviese Mi cabello Pintado De amarillo O blanco Para colocármelo Pero obviamente No me va a servir Porque mi cabello Está muy oscurito Y por último Tenemos Esto que es Un eyes mask O sea Es una mascarilla Para los ojos Esto está buenísimo Para cuando uno Se coloca Los parchecitos Debajo de los ojos Utilizarlos Para que no se resequen Eso es lo que pienso yo Que yo lo utilizaría Así Pero no sabría Decirles Como tal Para que se utilizaría Porque No entiendo Nada Del idioma Miren Que cute Es un gatito Miren Va así Déjenme colocármelo Está demasiado cute Aunque lo siento Un poquito Flojito Pero Va algo así Por acá Tenemos otra cajita Que también viene De Mural Esto es un producto Que es Perfecto Para las personas Que sufren de acné Por lo menos Aquí está un ejemplo Que tiene mucho acné Y esto ayuda a aclarar Todas esas marquitas Dice aquí Que en ocho semanas Ya estarías bien Y eso fue Lo que me estuvo Llegando aquí Esto me viene Bastante bien Para cuando me sale Una pepita Y uno se la jununga Ya ven que a veces Le queda la marquita Esto me gustaría Utilizarlo Por acá Tenemos otra cajita Y este Viene de No sé dónde viene Vamos a abrirlo Al abrirlo Ups Se me está cayendo La cajita Tenemos por acá Un panfleto Con una notita Escrita por mí Esto fue Lo que me estuvo Llegando Es un bolsito Que dice Laura Mercier Paris New York Tenemos por supuesto Este polvo Que es de mis favoritos Y es el polvo Translúcido El Lucid Powder Ustedes saben que me encanta Lo dejé de comprar Porque me parece Muy costoso Pero sin embargo Les voy a decir Que es un polvo Que es extremadamente bueno Aparte De que es un poquito costoso También lo siento Muy reseco Para mi piel Hoy en día Pero es el mejor polvo Que como les digo He probado Por acá me llegó Este producto Que es un primer Que va a hidratar La piel Esto está perfecto Por lo menos Cuando utilizo La Infalio Pro Matte Está buenísimo Colocarse esa Porque esa base Es súper reseco Entonces esto ayudaría A que hidrate la piel Tenemos por acá Esto Que esto es Un iluminador Me gustaría ver Qué tal es este iluminador Aunque ya cargo Pero vamos a hacerle Aquí el swatch A ver Se ve muy bonito Porque es un iluminador Bastante sutil Tendré que colocármelo A ver cómo se ve A ver si me ilumina De aquí a la china Pero como cargo ya Iluminador Pues no me lo pudiese Colocar Tenemos por acá Dos labiales Que se ven súper fancy Tenemos este Que es una tonalidad Fucsia Barbie No muy fan De tonalidades así Y por acá Tenemos esta otra Tonalidad Que es más A lo neutro Vamos a hacerle El swatch A ver Me encanta el corte Del labial Porque es como Metido Perfecto Para esta zona Por lo menos Para la parte de abajo De los labios Es buenísimo Para arriba No tanto Pero es buenísimo Una tonalidad Una tonalidad muy linda Les puedo decir Que es un labial Que es brilloso No es totalmente mate Por acá Un crayón Perfecto a la tonalidad Para utilizarlo Con el rosadito Barbie Aunque como les digo No muy fan Y así se ve El lápiz Está un poquito durito No está muy suavecito Que digamos Muy cremosito Y por último Tenemos Por acá Esto que es Un lápiz Para los ojos Nunca he utilizado Lápices así Para los ojos Lo utilizaría Para la parte De abajo Pero como sombra Sombra No sé Pero dice sí Pero sí Aquí dice que es Un eye color Por acá tenemos Otra cajita Y esta debe venir De Reblo Por general Las cajitas de Reblo Vienen así Al abrirlo Aquí está Como pueden ver Están sacando mucho Este tipo De bolsitas Y creo que Es precisamente Porque son bolsitas Que son reciclables En el panfleto Dice que tenemos Nuevas 14 tonalidades Y estos son Glosses Entonces quiere decir Que antes tenían 10 tonalidades Y ahora hay 14 Los labiales de Reblo Me encantan Me fascinan Porque son muy cómodos Y tienen mucho pigmento No sé cómo serían estos Yo siento que estos No van a tener Tanto pigmento Como los otros Que hemos utilizado Siento que estos Van a ser como Más glosses Pero eso lo vamos A estar viendo Me mandaron 14 Vamos a hacer el swatch A este Que es una tonalidad Fucsia Porque así de esa manera Viendo esta tonalidad Que es bastante intenso Podemos ver Si tiene pigmento O no Ok Si tiene un poquito De pigmento No es un gloss Con color Como lo son estos Que tengo aquí Que me encantan Estos son más Como un topper Les pudiese decir Como que te colocas Un labial mate Y te puedes colocar Uno de estos Vamos a ver Este otro Que es una tonalidad Más nude Este también Como pueden ver Tiene bastante colorcito Pero sin embargo Es bastante transparente Por acá Tenemos otra cajita Que viene De Revlon Revlon Se está botando Con todo Me mandaron por acá Miren nuevamente Este tipo de bolsitas Que me encanta Esto lo voy a estar guardando Por supuesto Me mandaron por acá Este panfleto Viendo el panfleto Esto es una base Que ya he utilizado O que ya les hice videito Mejor dicho Y me lo volvieron a enviar Me mandaron por acá Este rose glow Y este ellos ya me lo estuvieron Enviando anteriormente Se lo di a mi mamá Porque ustedes saben Que no me gusta mucho El glow como tal Me gusta que la piel Se vea bonita Hidratada Pero no glow Que brille así Al menos que sea Mi iluminador Me enviaron esta base Que como les dije Ya estuve probando Con ustedes anteriormente Me gustaría saber Qué color agarré yo No sé qué color agarré yo Pero ellos me mandaron La 300 Que es la Dune O Dune No sé Y no me acuerdo Si me gustó o no Esta base Tendría que ponerme A ver nuevamente el video Se lo voy a dejar En cualquier parte De la pantalla Por si están interesados Y por acá Me mandaron Un corrector Me encanta Que me manden correctores Porque los correctores Siento que nunca Están de más Este es en el Número 30 El corrector Si no lo estuve Probando con ustedes No sé si es que El corrector Lo sacaron Después de la base Porque me parece raro Que no lo haya comprado Voy a abrir esto Y ver qué tal A ver si la tonalidad Me queda o no Por alguna razón Pensé que era De colocarse así Pero no Viene así La brochita Déjenme ver aquí Está bastante Bastante bien Me gustaría que fuese Un pelín Más clarito Para que me pueda Iluminar Un poquito más Pero sin embargo Creo que latinaron Bastante bien Eso sí hay que tomar en cuenta Que a veces en la mano Las tonalidades Se oxidan Por eso a veces Cuando se prueben base Y eso Traten de no echárselo En la mano Porque como les digo Se oxida Por acá Tengo estos Que vienen De Avon Estuve sacando ya De la cajita Por supuesto Siempre me dejan Una hermosa Notita Tenemos por acá Estos que son Los Glimmer Out Loud Y dicen que son Shadows Son Shadows Sombras líquidas No soy muy amante Eso sí De utilizar Sombras líquidas Pero veamos aquí En el panfleto A ver qué dice Glimmer Out Loud Así se llaman Y si son Liquid Eye Shadow Wow Avon La verdad que Se están poniendo Al día Con todo lo que Tiene que ver Con el maquillaje Vamos a hacerle El swatch A ver qué tal Oh wow Miren el pigmento Y lo bonito Que se ve Esa sombra líquida Tenemos por acá Este otro Uh Azulito Algo así Quería probar yo Y miren Este azulito Sí no tiene El pigmento Que tuvo La primera tonalidad Pero sí Este no tuvo Tanto pigmento Como el primero Vamos a ver Otra tonalidad ¿Por qué no? Esta siguiente tonalidad Es una tonalidad Bastante nude A ver Ahí está Como que las tonalidades nude Sí tiene como más pigmento Porque miren Muy bonita Por acá Tenemos el Bold Lip Inspire A Bold Life Esto tiene que ser Algo de delineador O algo así Vamos a ver Dice que es un Dos en uno Tattoo Y dice Longwear Viene un lápiz Para delinear Me supongo Y el otro Para pintarse Los labios Y dice que Es semipermanero Y que es hecho A base De agua Yo me voy a quitar Este labial Que cargo puesto Porque esto Lo tenemos que Por supuesto Probar en los labios Miren que hermoso Por acá Me mandaron Unos tatuajes Llego años Sin ver tatuajes así Espero y tener suerte Que el primero Que abra Tenga un color bonito Uuuu Rojo Es el que vamos a estar probando Este rojito Dice Line Filler Miren Parece un marcador Chicos Totalmente Un marcador No muy fan del pulumin Porque esta zona Es más difícil de jugar Porque es muy largo Y miren Aquí me sobresalí Un poquito Por como es el pulumin Vamos ahora A ver Este otro lado Del marcador O del labial Pero parece un marcador Oh wow Miren Rojito sangre Y bueno chicos Creo que así Me lo voy a dejar Esto está bastante Interesante Me pareció algo Súper creativo Porque Personalmente No lo he visto En otra marca A lo mejor Y si ya lo tengan Pero esto está Increíble Súper ingenioso Eso sí Siento que me deja El labio un poco Parchoso Pero es por El tipo De tonalidad Porque las tonalidades Rojas O las tonalidades Vinotinto Por lo general Las personas como yo Que sufren Labios resecos Siempre se nos ve Un poquito Parchoso Si no tienes El labio Hidratado O lisito Pero sí chicos Esto está Muy ingenioso Y ya por último De Avon Tenemos esto Que son los Matitude Que son labiales Mates Me supongo Y enviaron Tonalidades muy bonitas Vamos a pasar A hacerle el swatch A esta tonalidad Que no sé Por alguna razón Siempre les quiero Hacer swatch A las tonalidades Que son como Moraditos Fucsias Diferentes Miren el pigmento Que tiene Y esa tonalidad Está muy bonita Eso sí Estoy viendo Que aquí dice Que no se secan Y que te va a durar Por horas Como así Si no se seca Estoy un poquito Confundida Pero cuando hice El swatch Una vez me di cuenta Que es un labial Que es bastante Creamosito Pero sí Aquí están Estos labiales Super bonitos De Avon La siguiente cajita Que vamos a estar abriendo Es esta de Pixi Que por cierto Está bastante grande Y al abrirlo Tenemos otra cajita Déjenme ponerlo Por acá chicos Y aquí tenemos La cajita de Pixi Super grandota Pixi siempre manda Unas super cajotas Y unos empaques Tan bonitos Nos mandaron Esto Que son paletas O productos En colaboración Con Me imagino Que con Influencers A la única Personita Que conozco Es A It's Heart Que es esta Que está aquí Y también Conozco a ella Que es From Head to Toque A ella la vi Hace tiempo Pero sí chicos Estos son Productos En colaboración Tenemos que probar Esto chicos Como ustedes saben Yo soy amante De probar Productos O labiales Fucsias Miren Esa Tonalidad Wow A ver Este debe ser Un gloss Es un topper También Pero wow Viéndolo Así Así nada más Chicos El color Está muy bonito Tenemos por acá La paleta De It's Heart Y es Un eye shadow Es una paleta De sombras Me gustan mucho Las tonalidades Porque son tonalidades Bien nude También Así que Ahí está Esto No lo voy a abrir Porque no sé Si vaya a Sortear Esto Pero sí chicos Esto está Súper bonito Por acá tenemos Esto que es Un labial Mate Y tenemos Oh my god Miren esto Pareciera que fuera Como el labial Pero esto es Un eye shadow Que se parecen A los de Stila Que son buenísimos Los de Stila Por cierto Y miren Está bien bonito Aunque Un poquito Parchoso En el momento De colocarlo Esta tonalidad negra Está buenísima Para esta temporada Ahorita De navidad Que uno utiliza Mucho negro Mucho smokey Dorado Este está bellísimo Chicos Esto me estuvo Llegando De esta compañía Que se llama Skinfood Que es una compañía Coreana Y ya estuve botando La cajita Porque lo abrí No sabía que era De ellos Pero ellos me estuvieron Enviando Esto que son Mascarillas Uno es Coconut Sugar Y uno es Black Sugar Me gusta esta marca Es súper bueno Pero Creo que hoy en día Se están utilizando Más como Las mascarillas Por encima No tanto esto Que uno se coloca Con brocha Pero sin embargo Esta compañía Skinfood Es buenísimo Así que En mi canal de vlog Ustedes por supuesto Me van a estar viendo Utilizar esto También me estoy llegando Por acá Estas pestañas De Huda Beauty By Lourie Al abrirlo Esto se ve algo así Se ven súper bonitas Como naturalongas Pero con un poquito De De pop Por decirlo así Están muy bonitas Me gustaría Probarlo A ver qué tal Porque Chicos Les voy a decir una cosita Me están encantando Las pestañas De Huda Beauty Por lo menos Estas son De Huda Beauty Y me gusta Porque no me molestan En lo absoluto Para nada Son las pestañas Más cómodas Que he utilizado Aparte de La de mi Tokayat Que también son Muy buenas Me encantan Así que eso me llegó También de Huda Beauty Por acá Tenemos otra cajita Y este Viene de Rimmel London Y esto se ve Algo así Tenemos por acá Un bronceador Este me debe Gustar El polvo Traslúcido También Me fascina Tenemos por acá Este Que es Un bronceador También Pero tiene Shimmer Ustedes saben Que no me gusta Mucho Tenemos por acá Este blush Que por cierto La tonalidad Está muy hermosa Tampoco lo voy a estar Abriendo Porque ya tengo Demasiados blush Chicos Y eso es lo que Menos yo utilizo Y por acá Tenemos también Un gloss Que creo que ellos Me lo enviaron Anteriormente Varias tonalidades Tenemos por acá Estos Delineadores Que no estoy segura Creo que sí Me lo enviaron También Y vamos a ver Ok Están Súper Súper Bonitos Y algo que Me gusta Es el tipo De puntita Que viene Estos son perfectos Para hacerse Delineados Me estuvieron enviando Tres tonalidades Uno dorado Uno marroncito Y el naranjita Que les estuve Mostrando Que por cierto Estos me van a servir Bastante Para por lo menos Ahorita Aquí que cargo Un delineado Colocármelo Encima Se va a ver Bastante bonito Déjenme Y lo hago No sé si ustedes Lo noten mucho O no Pero este Para utilizarlo Así Encimita Creo que ahí Lo pueden ver Un poquito mejor Ya que me lo terminé Se ve Bellísimo Chicos Les estaba hablando Y no me había dado Cuanto que había dejado De grabar Porque me estaba terminando El delineado De los ojos Pero les estaba mostrando Que también me llegó Estos estigmes Me vinieron tres tonalidades El light El medium Y el dark Este es el medium Y les estaba haciendo El swatch Para que vean Cómo se ve El contorno Y les estaba diciendo Que me gusta Porque se parece Al que yo utilizo De Fenty Y el iluminador En stick No es el mejor Porque como siempre Les digo Los iluminadores En stick No son los mejores Aunque el de Colourpop Es buenísimo Por acá Nos llegó Una cajita Y este viene De Covergirl Y adentro De esa cajita Nos llegó Esta otra cajita Tenemos por acá Esto Y vamos a abrirlo Y al abrirlo Tenemos estos Productitos Tenemos Una base Tres correctores Que por cierto Está bien oscuro La base Y el corrector Y eso que lo quería Probar Porque sé que lo comparan Mucho con el shade tape Pero las tonalidades En definitivo Ninguno Me va a quedar Como corrector Debería ser un poquito Más claro Oh my god Se ve que va a tener Muy muy buena cobertura Pero en definitivo No es mi tonalidad Estoy demasiado triste Porque estaba esperando Para probarlo Por acá me estuvieron Mandando un primer Hidratante Y un primer Matificante También me estuvieron Enviando por acá Estos gel Para las cejas Que por cierto Yo utilizo muchísimo Este transparente Lo voy a colocar De una vez Aquí al lado Para cuando se me acabe De Kylie utilizarlo Y estos Me gusta también Utilizarlos Por lo menos Cuando no estoy maquillada Estos colores Me van bien Colocármelos Solamente encima Ya que ustedes saben Que cargo la Microblending Pero a veces Uno se coloca base Y se mancha un poquito Entonces retocárselo Con eso es bueno Y por acá Tenemos Uh Iluminadores Me encantan Los iluminadores Ustedes saben Tiene un subtono Doradito Ustedes saben Que me gustan Los subtonos doraditos Y ahí está Está bonito Pero a pesar De que lo veía Doradito Se ve un poquito Oscuro Para mi tono De piel Y el otro Que mandaron Es una tonalidad Rose gold Este a mi mamá Le encantaría En la partecita de abajo Tenemos más Este Sí que es el tono Que me gusta No sé por qué Fui a hacerle El swatch Al otro El otro Lo hubiese podido Regalar Pero ya no Lo va a poder Regalar Porque ya le hice El swatch Pero este En definitivo Sí sería De mis tonos A ver Ya Este sí Mírenlo Se ve muy bonito Para mí Los iluminadores Nunca Pero nunca Están de más Chicos Por último Tenemos por acá Estos polvos Translúcidos Lo voy a tener Que probar Está este Que es el banana powder Y tenemos este Que es el polvo Translúcido Miren Miren Con su esponjita Este tipo Esponjita Me recuerda mucho Cuando yo era chiquita Que mi abuela Tenía un pote Precisamente De polvo Y mi prima Y yo Siempre jugábamos Con él Es un poquito Grueso Me gustaría Utilizarlo A ver qué tal Me parece Que es un poquito Grueso Pero ustedes Ya verán Cuando lo esté Utilizando A ver Qué tal Por acá Me mandaron Esta otra Cajita Que por cierto Es súper Grandota Y no pesa Nada Pero absolutamente Nada Chicos Vamos a ver Qué tenemos Por acá Bubble wrap Que esto Me gusta mucho Porque los utilizo Colocarlo a un lado Y en esta Cajota Lleno de Bubble wrap Me vino Solamente Esto Chicos Solamente Estos Productos De Sally Handsome Esto me parece Que lo pudieron Haber enviado Una cajita Un poquito Más chiquito Estos son Los airbrush Leg Illuminating Y estoy viendo Que viene Como un roll Miren Como un desodorante Este color Está muy oscuro Pero este Que está aquí Creo que me vendría Bastante bien Y saben Que me gusta Que venga Como un desodorante Porque este Me serviría Para colocármelo aquí Y luego Aunque está muy oscuro También Pero como es para las piernas Se vería bastante bien Pero bueno Ahí se los muestro Para que ustedes vean Como se ve Pero me agrada Que venga Como un desodorante Porque así Tiene una bolsita De The Bomb Que está súper linda Como aquí no hay Una tienda fiscal Nunca había visto Las bolsas Pero las bolsitas Están súper lindas Me encanta Vamos a ver Que viene por acá Dice The Bomb Y nos muestra Y nos muestra Los productitos Que tenemos Así que adentro Vino esto Que son paletitas De ojos En tipo crema Y vienen dos Chicos Algo que siempre Me gusta De The Bomb Es que siempre Vienen dos De cada producto Y eso me agrada Porque así De esa manera Uno puede Regalar uno Y quedarse con uno Eso es algo Que me encanta Que ellos de verdad No son para nada Tacaño Eso me gusta Y esto se ve Algo así Este es El Shift Into Natural Y déjenme hacerle El swatch Nunca he utilizado Productos en cremas Así No sé cómo Funcione Miren ahí está No sé si lo puedan Ver bien o no No sabría Si lo utilizaría Mucho o no Pero por acá Tenemos este otro Que este es El Shift Into Overdry Y este se ve Algo así Las tonalidades Son más Llamativas Vamos a hacer el swatch Al azulito Y a este Fucsia Que está aquí A ver Aquí el azulito No tiene mucho Pigmento Y algo que estoy notando Que es como Raro Parchoso Puedes decirlo En el momento De colocarlo Y por acá Tenemos el Fucsia Por acá El Fucsia Para que vean Si está un poquito mejor Pero sin embargo No tiene mucho Pigmento Como me lo esperaba Por acá Tengo este otro Y este viene De Rimmel London Tenemos El panfleto Y estos labios Están súper bonitos Tenemos por acá Estos glosses En una tonalidad Bastante nude Y por acá Tenemos estos Labiales Que también Están muy bonitos Este color Merita hacerle el swatch Oh my god Es un labial Que es súper Pero súper Hiper cremoso Chicos Súper 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 cremoso Ahí lo pueden ver Y ya para terminar Tenemos otra cajita Que viene De Murat Murat Se la come Enviando productos Y de verdad Que me fascinan Sus productos Tenemos por acá El panfleto Tenemos un serum Que es el Rapid Age Spot And Pigment Lightning O sea que es un serum Para manchas Y por este otro lado Tenemos un serum Que dice que es Para corregir Así que tenemos Estos dos Lo más probable Es que yo me quede Con este Que es para corregir Y le dé este A mi mamá Que es para manchitas O si no Puedo utilizarlo yo Porque ya ustedes saben Yo ya tengo Pequitas por acá Y los asiáticos Siempre solemos Tener manchitas Cuando vamos Envejeciendo Entonces Esto está buenísimo Y me gustaría Por supuesto Utilizarlo Y ver si funciona O no Pero sí chicos Esas fueron todas Las cositas Que me estuvieron Llegando Tengo una cajita Que también me estoy Llegando Pero es Productos de Elf Que yo estuve Comprando Entonces no se lo voy a estar Mostrando aquí Porque les voy a estar Haciendo un video Y también me llegó La cajita de Ulta Para las personitas Que no saben Voy a estar trabajando Con Ulta Y ellos me estuvieron Mandando una cajita Con obsequios Y por supuesto Con productos Que tengo que trabajar Pero eso se los estaría Mostrando ya En otro video Aparte Pero bueno chicos Espero que no se les haya Hecho tan largo Este videodito Y que les haya gustado Y si fue así No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse Al canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes, los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se les olvide De seguirme a mí Y mis redes sociales Para mantenernos en contacto Y nos van a estar viendo En el próximo video Chao ¡Suscríbete al canal!